En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu Espíritu. Gracias a Dios en medio del verano. Los que estamos aquí hemos respondido a la invitación de Jesús. Es Jesús que nos invita a participar de la Eucaristía, a celebrar el domingo, el día de su resurrección. Con gozo, con alegría, con calor. Entendemos también que la misa es sacrificio, es unirnos a la cruz de Cristo. Y es fiesta. Nos invita Jesús a una fiesta a celebrar con gozo la resurrección de Jesús. Nos preparamos con el deseo de que nuestro corazón no se llene de porquería, sino que se llene de amor verdadero, de amor de Dios. Por eso nos abrimos a la gracia, a la misericordia que Él quiere derramar en nuestros corazones. Señor Jesús, Tú que eres el camino que nos conduce al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, Tú que eres la verdad que ilumina a todos los pueblos. Señor Jesús, Tú que eres la verdad que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con gozo y alegría, alabamos a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamarte Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del libro de la sabiduría nos recordará cómo nuestros primeros padres, o mejor dicho, nuestros antepasados en Egipto, confiaron en la promesa de Dios. Eran un grupo pequeño, sufrieron dificultades, pero sabían que la promesa de Dios se cumpliría, que les daría la tierra prometida para ellos. Y con esa confianza andaron y superaron las dificultades. También nosotros, un pequeño grupo, como después dirá el Evangelio, un pequeño rebaño, que continuamos guiados por el Señor hacia esa tierra prometida que es el cielo. Escuchemos con atención esa fe, esa confianza. Lectura del libro de la sabiduría La noche de la liberación le fue pronunciada a nuestros antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran un buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unámines esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo del Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichoso la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La segunda lectura es de la carta a los hebreos judíos, que se escribió, no San Pablo, sino que quedó escrita para ese pueblo judío, especialmente remarcando el sacerdocio. Y hoy el trozo que veremos es el de la fe. Nos definirá la fe como seguridad de las cosas que esperamos. Y también visión de las cosas que todavía no vemos y que veremos. Esa fe es la que guía nuestros pasos. Si ya nuestros antepasados en Egipto confiaron y tuvieron fe en las promesas de Dios, también antes, es decir, los judíos de Egipto fueron unos 1.200 años antes de Jesús, pues aún antes, 2.000 años antes de Jesús, Abraham también fue un testimonio de fe grande. Se fió de Dios y se fue donde Dios le pidió, sin saber dónde iba, pero se dejó guiar con confianza y la promesa de una generación estuvo esperando, no tenía hijos, y al final de su esposa Sara nació Isaac y vivió esa confianza y ese abandono en las manos del Señor. Escuchemos con atención cómo lo explica la carta a los hebreos. Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe, también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es la que la esperanza del Señor, Que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No temas, pequeño rebaño Porque vuestro Padre ha tenido bien en daros su reino Vended vuestros bienes y dad limosna Haceos bolsas que no se estropeen Y un tesoro inagotable en el cielo Donde no se acercan los ladrones Ni se corroe por la polilla Porque donde está vuestro tesoro Allí está también vuestro corazón Tened ceñida vuestra cintura Y encendidas las lámparas Vosotros estad como los hombres Que aguardan a que su Señor vuelva de la boda Para apenas venga y llame a abrirle Bienaventurados los criados A quienes el Señor al llegar Los encuentre en vela En verdad os digo Que el mismo Señor se ceñirá Los hará sentar en la mesa Y acercándoles les irá sirviendo Y si llega a la segunda vigilia O a la tercera Y los encuentra Así Bienaventurados ellos Comprended Que si supiera el dueño de la casa A qué hora viene el ladrón Velaría Y no le dejaría Abrir un boquete En la casa Lo mismo vosotros Estad preparados Porque a la hora Que menos penséis Vendrá El Hijo del Hombre Pedro Le dijo a Jesús Señor ¿Dices estas cosas Esa parábola Por nosotros O por todos El Señor Le dijo ¿Quién es El administrador Fiel Y prudente A quien El Señor Le pondrá Al frente De su servidumbre Para que Reparta La ración de alimento A sus horas Bienaventurado Aquel criado A quien El Señor Al llegar Lo encuentre Portándose Así En verdad Os digo Que lo pondrá Al frente De todas Sus De todos Sus bienes Pero Si aquel criado Dijera Para sus adentros Mi Señor Tarda En llegar Y empieza A pegarles A los criados Y a las criadas Y a comer Y a beber Y a emborracharse Vendrá El Señor De ese criado El día Que no espera Y a la hora Que no sabe Y lo castigará Con un rigor Y le hará Compartir La suerte De los Infieles El criado Que conociendo La voluntad De su Señor No se prepara Ni obra De acuerdo Con su voluntad Recibirá Muchos Azotes Pero El que Sin conocerla Ha hecho algo Digno De azotes Recibirá Menos Al Que mucho Se le dio Mucho Se le reclamará Al que mucho Se le confió Aún más Se le pedirá Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este final Del Evangelio Al que mucho Se le dio Mucho Se le reclamará Nos pone un poquito Preocupados Porque nosotros Gracias a Dios Hemos recibido Mucho Del Señor Que suerte Tenemos Los que estamos Aquí De las cosas Que el Señor Nos ha dado Y que sabemos Que vale mucho Y eso nos hace Responsables Y nos obliga A saber Administrar Bien Los bienes Que el Señor Nos ha dado A vivir De fe Verdadera A veces Separamos Fe Y vida Y van Unidas No es La fe Teoría Y la vida No, no Va unido Nosotros sabemos Que nuestro esfuerzo Nuestro deseo Nuestro abrirnos A la gracia de Dios Es para Unir Una vida Que sea De verdad Vivir De fe Esa palabra Tan pequeña F E Que son Dos letras Que van juntas Y que en el Abecedario Van En orden distinto E F F E Y que parece Una palabra Insignificante Es que es Tan importante Cambia Completamente La visión De la vida Por eso Nosotros Hoy pedimos A Jesús Y al Espíritu Santo Que nos haga Descubrir Como Nuestra vida Es más Conforme Y de acuerdo Con la fe Que nos ha regalado Con ese Gran don Ese tesoro Tan grande Que el Señor Nos ha concedido A todos nosotros Hoy nos podemos Preguntar Tres preguntas Que cada uno Nos podemos preguntar A ver Como las Vivimos ¿Dónde Está Nuestro corazón? Y todos Diremos Aquí A este lado Está el corazón Sí, sí Pero ¿Dónde lo tenemos Puesto? Es decir Nuestro corazón Está llamado Y abierto A amar Y Lo triste Es que a veces Nos podemos Apegar A cosas Materiales Nuestro amor A tener Más Nuestro amor A las cosas Que tocamos Nuestro amor A nuestra Familia A las cosas Que podemos Quedarnos Para nosotros Y el Señor Hoy nos pide Que nuestro amor Este abierto De verdad A Dios Y a los demás A que sepamos De verdad Pedir Al Señor Y nos pide A nosotros Que nuestro corazón No se llene De tonterías Y de Posesiones De egoísmo Y de tacañería Para nosotros Sino que nuestro corazón Se llene De verdad Del amor De Dios De ese Tesoro Que son Las cosas Las obras buenas Que son las que nos llevarán A la vida eterna Por eso Preguntarnos ¿Qué está lleno Nuestro corazón? De amor Verdadero Lo triste Es que a veces Hay personas Que se cierran Dentro de sí mismas Que se llenan Su corazón De cosas De un amor Material Y que llegan Inclusive A odiar A las personas Y amar A los perros O a los animales Porque no encuentran Un amor Con los demás Y se centran En un amor A un animal O un amor A unas cosas Materiales Que les agarra El corazón Y que les llena De algo Que no puede llenar El amor de Dios Por eso hace falta Que nuestro corazón Pensemos De qué lo tenemos Que vaciar Para poderlo llenar Del verdadero amor Si nosotros vamos Con un cubo A llenar de agua Algo que está Ya sucio Y está lleno De suciedad Primero Hay que vaciarlo Para después Llenarlo De agua limpia Hace falta Que algunas veces Miremos Nuestro corazón Y vaciemos Lo sucio Nuestros pecados Nuestros egoísmos Nuestras ataduras Y dejemos Llenarlo De ese amor Que Dios Quiere derramar En nosotros Por eso Empezaba el Evangelio Preguntándonos ¿Dónde está Tu corazón? Ahí está Ese tesoro Y ese tesoro Es el cielo Donde estamos Llamados A participar Una segunda Pregunta Que hoy El Evangelio Nos advierte ¿Estás Preparado? ¿Preparado Para qué? Pues preparado Por si Dios Te llamara Ahora A morir A dejar este mundo Para dar el paso A la casa del padre El otro día Me explicaban Que hay una Santa Que dice que si Le pides A esa santa Te avisa Quince días Antes De morir Yo no sé Puede ser verdad Puede ser verdad Que te avise No sé cómo Te avisa Pero puede hacerte saber De que se acerca La muerte ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos Si supiéramos Que nuestra muerte Está cerca? ¿Continuaríamos Haciendo lo mismo Bien Bien Con esa confianza De esforzarnos Por hacer bien O cambiaríamos Muchas cosas rápido Porque falta poco Y hay que No Es decir Da igual Que nos llame el Señor Ahora Dentro de un año Dentro de diez años Da igual Tenemos que continuar Esforzándonos Cada día Por hacer las cosas bien Por vivir amando De verdad Por estar Preparados Porque si uno piensa Uy Todavía soy joven Yo soy joven Todavía esto De morir Los viejos Mueren jóvenes De accidente Mueren jóvenes Por circunstancias De enfermedad ¿Cuántas Muertes Con el COVID Hemos conocido Y hemos sabido Hay que estar Preparados La pregunta de hoy La segunda pregunta es ¿Estás Preparado Para cuando Dios Quiera ya Poder dar ese paso? Perfectos no lo somos Pero Nos esforzamos Por estar Preparados Por hacer el bien Y no Por escondernos Pensando Ya lo haremos Algunos Dicen Uy Con el avance De las Tecnologías Con el móvil Pueden saber ¿Dónde estás? Uy Esto es peligroso Nos controlarán Yo a veces pienso Da igual Si yo ¿Dónde estoy? ¿Saben dónde estoy? Perfecto El otro día Para encontrarnos Con los peregrinos De Santiago Gracias Gracias al móvil Los dos Compartimos Con Alfons Como vemos en Alfons Compartimos La ubicación Y nos fuimos Encontrando Y pudimos Seguir peregrinando ¿Dónde estoy yo? Que puedan saber Dónde yo estoy Si yo hago O procuro hacer las cosas bien Me da igual Que algunos tendrán Con curiosidad De alguna cosa Que he ido a visitar A una familia O lo que sea Pero da igual Si yo hago mal Claro No me interesa Que sepan Dónde estoy Pero Estar preparados Es decir Dios sabe Dónde estoy Me puede llamar En cualquier momento Pues me esfuerzo Para siempre estar Haciendo el bien Y una tercera pregunta Que hoy El Evangelio también Nos invita ¿Confiamos De verdad En Dios? O a veces Dudamos Tenemos nuestras Seguridades En nosotros mismos Buscamos Agarrarnos O confiamos De verdad Vivir Confiando Es vivir Con Fe Ese tema De hoy De las lecturas Que es La fe Esa palabra Vivir Con Fe Vivir Abandonados En las manos Del Señor Sabiendo que es Él El que nos va guiando Y esto Cambia La actitud De la vida De no estar Nerviosos Pendientes De tantas cosas Sino sabernos Abandonar Los peregrinos Jóvenes Que han participado En esa Operación El otro día Explicando Sus experiencias Que también Compartirán Con vosotros Veían Esa confianza En Dios Y como Dios Nos apoya A través De las personas Que están A nuestro alrededor Como si sabemos Abandonarnos En las manos De Dios El Señor Cuida De cada uno De nosotros Y decían Como a veces En la vida De cada día No sabemos Compartir Con los demás Sus necesidades Y en el camino De Santiago Uno está como Muy pendiente De saber ver Ay mira Está herido Necesita apoyo Ay mira Podemos compartir Un rato de Oración De hablar Es decir Como uno Se abre Y está atento A los demás Ojalá Siempre estuviéramos En esa actitud De peregrinos Hacia la casa Del Padre Atentos A las necesidades De los demás Y confiando Que Dios Nos cuida También A través De los que están A nuestro alrededor ¿Dónde está Nuestro corazón? ¿Qué llena Nuestro corazón? Estamos preparados Y siempre Esforzándonos Por vivir De fe Y vivir De fe Es vivir Confiando En el Señor Que cuida De cada uno De nosotros Porque nos quiere Mogollón Nos unimos todos Y profesamos Nuestra fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Oremos Ahora Hermanos A Dios Nuestro Padre Y pidámosle Con toda confianza Por nosotros Y por todos Los hombres Y mujeres Del mundo entero Podemos responder Diciendo Escúchanos Padre Por la Santa Iglesia Extendida por todo el mundo Y presente En nuestra comunidad Oremos Escúchanos Padre Por los grupos Y jóvenes Jóvenes cristianos Que quieren ser testigos De Jesucristo En sus ambientes Oremos Escúchanos Padre Por la paz En todo el mundo Y por los países Sometidos A dictaduras Oremos Escúchanos Padre Por lo que están disfrutando De unos días De vacaciones Y también Y también Por los que no pueden Permitirse Unos días De descanso Oremos Escúchanos Padre Por las personas Con discapacidad Físicas O psíquicas Por los minoválidos Por los minoválidos Y por todos los que se interesan Y se preocupan Por ellos Oremos Escúchanos Padre Por los jóvenes Que en estos días Participan En la plenación Europea A Santiago En especial Por el grupo De jóvenes Con discapacidad Que vivan Una experiencia De fe Y lo puedan Transmitir A otros jóvenes Oremos Escúchanos Padre Por nosotros Y por nuestras familias Y amigos Oremos Escúchanos Padre Unimos A esas peticiones Las que cada uno Nosotros llevamos En nuestro corazón Ese corazón Que tenemos que llenar De buenos deseos De solidaridad Con nuestros hermanos Y que ahora En particular Cada uno Podemos pensar En esas necesidades Que sabemos De presentar Nuestra oración A Jesús En el altar Padre Escucha Las oraciones Que te hemos Presentado Tú eres Nuestra Ayuda Atiende Nuestros anhelos Y danos Aquello Que Te pedimos Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Va destinada A las obras Que todavía Hay que ir Sufragando Gracias por vuestra Generosidad Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan De vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito y de nuevo Este sacrificio Se agrave De tu presencia Señor Dios nuestro Oración Dios tu Sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus manos de sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, acepta complacido estos dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más nos conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, a impulso de su amor confiado, en la tribulación no abandone la plegaria y en el gozo siga en acción de gracias. Por Jesucristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los santos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Osana, osana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Hijo tuyo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Fijamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmobración quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita, el Niño Jesús y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina a la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Juan José, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de toda tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor, que quale. Gracias. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. Señor, glorifica al Señor Jerusalén, que te sacia con flor de harina. Aquellos que estáis unidos espiritualmente a esta celebración de la Eucaristía, desde casa, en directo o en diferido por Internet, y que no podréis recibir a Jesús sacramentado, os invitamos a rezar. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo con mi vida bendecirte y levantar mis manos abiertas hacia ti. Tú, mi Dios, yo que busco, sé de ti, tiene mi alma, cual tierra seca, cual tierra seca, sin agua. Cuántas veces de noche, cuando el sueño se va, pienso en ti, y tranquilo me encuentro a tu sombra. Como un niño, mi alma, mi alma se aprieta contra mí, y segura tu mano, me sostiene. Tú, mi Dios, yo que busco, sé de ti, tiene mi alma, cual tierra seca, cual tierra seca, sin agua. Una cosa solo pido, Señor, una cosa estoy buscando, vivir en tu casa por siempre, y conocerte. Tú, mi Dios, yo que busco, sé de ti, tiene mi alma, cual tierra seca, sin agua. Cual tierra seca, cual tierra seca, cual tierra seca, seca, sin agua. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí, y que solo a Él le interesarán. Él es más que amigo para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. La comunión con este sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos en esta semana de agosto. Muchos se han ido de vacaciones. El lunes ya vuelven los jóvenes peregrinos, que tenemos muy especialmente presentes en nuestra oración. Esta noche tendrán una vigilia de oración en Santiago, y mañana por la mañana tendrán una misa con jóvenes, con 15.000 jóvenes que participarán, y que nos unimos espiritualmente para que vuelvan animados en su fe y dispuestos a ser apóstoles, especialmente entre los sordos, los ciegos, las distintas discapacidades. Y la próxima semana, el fin de semana, el sábado, celebraremos la misa del domingo, el sábado por la tarde, como siempre, y el domingo por la tarde celebraremos la misa del lunes, día 15, que es la fiesta grande de la Asunción de María. Es decir, tendremos misa el sábado por la tarde, como siempre, y el domingo por la tarde para la fiesta del lunes. Que nos preparemos para el fin de semana. Si estamos aquí y podemos participar, estáis invitados. Y la Virgen María nos acompaña en ese camino de vivir de fe, unir vida y fe. No separarlo, sino unirlo, es el camino que nos lleva al cielo de la mano de María. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, buen domingo. Podéis ir en paz. Dimos gracias a Dios. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María María, 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 María. María, 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 María.